Algo que dice asignar con el rostro, maravillazo Acércate, te vas junto a mí Quiero sentir ese sueño de amor y quedarme así En su tontería la emoción de corazón a corazón Un sueño así, un soñador Que encontró en la vida el camino de un gran enamor A ver si aún no estás, lo que tu amor me puede dar Tu besos en la madrugada, abastos al amanecer Tu sol está enamorada, tantas cosas puedo ver No quiero caminar contigo No quiero esconder ese amor Pues todo es mucho más bonito Un lindo y mundo bajo Un sueño así, a Paraguay Y siempre juntos seguiremos los dos Un camino igual Un sueño así, a Paraguay Un sueño así, a Paraguay Un sueño así, a Paraguay Lo que tu amor me puede dar Con esto es la madrugada, abastos al amanecer En tu solita enamorada, tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo este amor Pues todo es mucho más bonito Un mundo bajo para atrás Yo quiero caminar contigo Y la traducción es una ladrugada, tantas cosas puedo ver Y ahora menos explicando Al mejor usarse Yo quiero caminar contigo Yo quiero caminar contigo Yo puedo caminar mi Epic Lloras, que no ves cómo te quiero, para mí me haces sufrir, que no ves qué más puedo. Nunca, nunca, nunca te has llorado, el bello del olor. Nunca, nunca te has tomado dinero por un amor, porque ya se lloró, y te voy a burlar de mí. Quizá eres mujer, te voy a hacer sufrir, que no me voy a enborrachar, a los dos de mí, que sepa inviéndome, y con el borraché. Por ti, ay, 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 ay. Música 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 Música